El amor verdadero es la emoción más poderosa que se puede llegar a sentir por alguien. Sin embargo, ese sentimiento intangible de fuerza, alegría y paz puede llegar a confundirse con la dependencia y la esclavitud, una manera de llamar el apego a una persona. El amor es un acto voluntario de querer que tú estés bien. Es decir, Jorge Bucay dice, el amor es un esfuerzo voluntario de hacer un espacio en mi vida para que tú vengas a ser tú. Con tus gustos, con tus manías, con todo, respetándote. En el apego, lo que yo estoy buscando es yo, sobre todo, que no me faltes. Es difícil reconocer que no estamos amando en verdad a nuestra pareja, sobre todo por el proceso mental y la pérdida de conciencia que nos mantiene en un estado de ilusión. El apego es una inclinación, es una preferencia hacia algo o hacia alguien. Y esa inclinación empieza desde etapas muy tempranas de la vida. El amor sería algo mucho más profundo porque ya implica un conocimiento, una interacción, una aceptación. Cuando se comienza una relación de pareja, el entusiasmo está a flor de piel. Sin embargo, con el paso del tiempo, el vínculo cada vez es más intenso y se puede llegar a perder la razón. Entonces, se entra a la etapa de apego o costumbre y puede llegar a destruir lo que era una bonita relación. Con tal de estar apegado no voy a lugares con tal de estar contigo y entonces yo tampoco estoy bien, pero tú tampoco y a lo mejor hasta puedes pensar que tú estás bien estando, no sé, en la oficina y yo ahí pegado. Y entonces yo no hago mi vida, yo no tengo mi vida, pero tú tampoco te puedes mover libremente en la oficina porque ahí está el chipote pegado a ti, ¿no? A decir de los expertos, cuando piensas terminar una relación sentimental y crees que no puedes vivir sin tu pareja, estás cayendo en una relación de apego, lo que te puede orillar a tomar malas decisiones. Si buscas revivir los mismos momentos de alegría, sientes que no puedes vivir sin la pareja, que no te llevas con sus amigos o simplemente buscas estar con él o ella en todo momento, entonces estás en una etapa de apego y ello podría terminar en una pésima manera. Expertos en la materia aseguran que todos estamos expuestos a experimentar el apego hacia una pareja, al menos una vez en nuestra vida. ¿Alguna vez has tenido una relación de apego? Sí, pues a lo largo de los años que iban pasando ya decidí terminar. Las discusiones, tal vez los maltratos con palabras ya obscenas. Pero sobre todo no olvide buscar ayuda de un especialista para que tome una buena decisión a tiempo. Con imágenes de Fernando Bravo, Itzel Valencia, Azteca Noticias.